¿Cómo puedo pasar? En la actualidad, más que nada en los jóvenes En este caso vamos a hablar de salud mental Así que tenemos un invitado, Hugo Cam Que se forma parte del Departamento de Salud Mental De Adicciones de la ciudad de Bahía Blanca, del municipio Así que después de inmedia vamos a estar hablando con él Y en la segunda parte, los demás compañeros Iván, Ana Paula y Lautaro Que también tienen un entrevistado Así que va a estar muy bueno el programa de hoy Obviamente no estoy solo Voy a pasar a presentar a Agustín Villamil ¿Cómo andás Agustín? ¿Cómo es Agustín? ¿Todo bien? ¿Qué presentación larga que metiste? ¿Larga? Bien, no, no, pero bien, mejor Hay que sumar minutos ¿Cómo estuvo la semana? Bien, cansadora Estuvo... Fue una semana complicada, larga Parece que no terminaba más Y encima con este día que Creo que si hacemos un balance de todos los viernes Que fuimos viniendo aquí a Vorterix Debe ser el peor día Que nos tocó en cuanto al clima Hubo uno peor me parece Y no porque ese día Para venir acá Estaba más o menos caluroso Sí, estaba pesado, húmedo Pero no llovía todavía Después se complicó Con nosotros también Valentino Salotti ¿Cómo andás Valentino? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien Sí, el día más nublado Se podría decir Hubo un día que también había mucho viento Creo que te referís vos ¿No? Sí, un día Y tuvimos... Claro Yo me acuerdo que hubo Por lo menos dos programas Dimos información de alerta meteorológica Pero era para el fin de semana Claro Era alerta Pero bueno Un día está nublado Lluvioso Me gustan igual los días así No sé si usted va Y... ¿O Tim soleado? Si me tengo que quedar en mi casa Sí Pero si tenía que andar en la calle Claro Está medio complicado Pero bueno Ahora para lo que queda de la noche Estaría pegado Ya está Llovió casi todo el día Desde la mañana Pero una lluvia finita No llovió así tanto Lo que pasa es que había mucho viento Entonces jodía mucho Y en un momento Creo que entre las 10 y 11 ponele Se complicó un poquito Ahí llovió un poco más Sí, caía fuerte Bueno, puntalta Claro, puntalta Encima yo estoy al lado del mar Claro Así que estaba bastante complicado El viento venía de lleno Y hoy está ideal para prepararse unos mates Y poner wortelits Y escuchar un rato Estaba ideal para nosotros también Pero bueno Tuvimos que venir Para que la gente pueda hacerlo Claro Ya vamos a poder hacerlo Nuestro anteúltimo programa Somos solidarios Sí Anteúltimo programa Porque el fin de... El viernes que viene Ya finalizamos esta etapa Por lo menos Con el Instituto Este lindo ciclo Este lindo ciclo De 7 programas Le mandamos un saludo también A Micaela Bazán Que nos debe estar escuchando Que no pudo venir Y que le decimos que Se mejore Estuvo toda la semana También tuvo una semana complicada Sí Le mandamos un beso grande Y espero que ya pueda estar con nosotros El viernes que viene Que va a ser el último programa Y una de las cosas Que surgió esta semana Y que dio para hablar Y que fue tendencia Y va a seguir siendo tendencia Y va a seguir siendo tendencia Es el comienzo El nuevo comienzo La nueva edición De Gran Hermano Que empezó el lunes No sé si lo pudieron ver Para hablar un poco De también Sí Yo lo estuve viendo De tendencia No viendo en vivo Pero si te enterás Por clips O videitos cortitos Que te aparecen Lo que está pasando Y la verdad Que está bastante picante ¿Cuánto van? 4 o 5 días Y ya se armaron dos grupos Y arrancó ¿Cuándo arrancó? Arrancó el lunes El lunes Así que ya Sí Metieron lunes, martes, miércoles, jueves Hoy va a seguir con el viernes Aprovechando y terminando la semana Pregunta de rigor ¿Llegaron a descargarse Pluto TV? No No, yo no Bueno, bien Son de los pocos Que han quedado afuera Porque fue la aplicación Tendencia en Play Store Durante toda esta semana Sí, seguramente Aparte No, lo que leí hoy Es que hay que pagar para votar Sí Aparte se vota con Porque se vota con SMS Ah, se sigue con esa modalidad Se vota con SMS SMS O si no Podés votar desde Creo que a mi telefe O no sé dónde Pero te lleva a un link de pago Yo Sí Yo tengo un par de conocidos Que votaron Y se han dejado Se han dejado la La tarasca En la votación Votaron a Marcos Tengo esa Mira Sí Porque el último fue 2016 Y la gente está muy enganchada Sí El 2016 capaz que no tuvo tanto éxito Pero este por ahora viene Pero este El 2016 fue el de Brian Lancelota Claro El famoso Que ganó Francisco Delgado Creo Sí Ganó Francisco Delgado Pero creo que el que más la pegó Fue Brian Fue Brian Quedado adentro O no le dio para ingresar Bueno Como dijimos La verdad que la está rompiendo Hizo el primer día Hizo 2.1 No 21.2 23.2 23 23 23 O sea Sería 2 millones 300 mil personas Viendo la tele Una locura No sé si contempla el tema Pluto Tema vivos piratas de TikTok De Twitch De YouTube Porque lo que vi mucho también Que muchos streamen lo que están haciendo Es Reaccionando En vivo Claro En vivo Y es más He visto que tienen más visitas Que la misma aplicación Es un nuevo gran hermano Podríamos decir Porque El mismo Telefe Desde su canal de YouTube Reacciona con dos personas Reacciona al programa en vivo Que están pasando en la tele En ese momento ¿No? Como para abarcar todo La mayor cantidad de público posible Sí Y por ahora lo están logrando Sí Mucha polémica Sí Hay gente famosa Cosa que antes por ahí no pasaba Gente famosa en las redes Sí Como Holder Está Holder Hay una chica que es TikToker Un chico que Una diputada Una diputada Sí Bueno Está Mr. W Walter El alfa El alfa Que para mí yo opino Que no se tiene que ir Bueno igual ahora lo salvaron Lo salvaron Yo opino que no se tiene que ir Porque le pone como esa Viste Esa chispa Lo mismo que Holder Que está nominado ahora Sí Pero No se tiene Para mí no se tiene Y pero no se van a ir A alfa lo sacaron de la nominación Claro A alfa estaba nominado Para que siga Desconstruyéndose Sí Y a ayer vi No no pero fue Fue para eso La chica que le sacó Sí le dijeron Una oportunidad Quedate una semana más Bueno para mí Holder y el alfa son Por ahora O sea pasaron 4 o 5 días Pero por ahora lo que se ve Son los dos personajes Que más picantean la casa O sea que te hace ver el programa Y los primeros dos días Hubo mucho apoyo Para Coti y para Tiago Después no se vio tanto No para Tiago Hablaban siempre lo mismo Supongo que van a la casa Para hacerse famosos Y por lo menos Estas dos personas Y cobran Ya eran reconocidos Un sueldo Cobran un sueldo Se les escaparon Sí se les escaparon Hablando Eso no lo sabía No yo tampoco Y son 4 meses sin laburar Y pero yo pensé que era Entrás y chau Que después viene con los sponsors Y todo viene la plata También Habrá sido siempre así Ahora que saltó Y no sé Seguramente Se le están escapando muchas cosas A los También se le escapó A los participantes Bueno lo del celular Los desmintieron Lo del celular Después La chica que entró Y saludó Como si ya Se conocieran Y puede ser Muchos decían que era del casting Que se yo Pero bueno Los dos justo creo que eran Que son tiktokers Entonces Como que viste Estaba por ese lado Pero bueno Sí Pero igual Está interesante O sea en el sentido De que la gente Lo toma como un meme A Gran Hermano Eso es lo que tienen por ahí Las redes sociales Y Twitter Por eso Por ahí es un gran Gran Hermano Nuevo Bueno también Estuvo Wanda en la presentación Que si se quiere Es un poco Para generar Más polémica Con el nuevo tema Elegante Pero Nunca Me imaginé Que iba a estar hablando En una radio Gran Hermano Yo tampoco Y para meterle un poquito De Digamos De noticias Hablamos de La denuncia De Alberto Fernández La demanda que le hizo Precisamente A Walter Al Alfa Al señor de 60 años Que bueno Que salió Hablando Walter Con sus compañeros Diciendo Yo lo conozco Alberto hace un montón Me coimió Muchas veces ¿No? Dijo eso Y bueno Más precisamente El abogado En realidad Gregorio Dalbón Lo demandó Lo demandó Al Alfa Y Santiago del Moro Cuando terminó El programa El día del programa De la gala De nominación Dijo Que bueno Que no se hacen responsables Obviamente De lo que digan Los participantes Porque están libres De decir lo que ellos quieran Y obviamente También se harán cargo De sus actos De lo que digan Y bueno Muchos se preguntan Igual Cómo se hace el procedimiento En este caso Porque si está dentro De la casa Sí Creo que es todo Más Igual Más ficción Que otra cosa Aparte Pero bueno Salió igual Del propio gobierno Imaginate Imaginate El rating Y el éxito Que está teniendo Gran Hermano Que el presidente Tiene que salir A desmentir Una pavada Aparte La primera Que salió Al cruce Fue la portavoz Del presidente Gabriela Cerruti Que salió Al cruce Aparte Vía Twitter Que hoy se usa tanto Es la herramienta De los políticos Así que bueno No nos vamos a meter En política Pero Hay un datito Pasó curioso Y otro Para seguir hablando Un poco De política Está María Bujeño Vidal ¿No? Sí Está Vidal Hay bastante Personajes públicos O conocidos Justo hoy En Bahía Blanca Como dijiste Está Vidal En Bahía Porque la ex Gobernadora Bahiense Está acompañando Al diputado Cristian Ritondo Quien se va a presentar Para dirigir La provincia En las PASO De 2023 Y bueno Y Vidal También se está preparando Para presentarse Como precandidata Por la presidencia De la nación En 2023 Así que está acá En Bahía Blanca Estuvo dando Conferencia Charla Así que bueno Ya se están Se están moviendo Sí Ya dentro de poco Van a empezar a salir Más campañas Y demás Y si querés Bueno Seguimos hablando Con otra persona Públicamente conocida Que está acá en Bahía Que es Fantino Yo no sabía Me enteré hoy Está Fantino ¿Por qué? Porque se casó Con la modelo Bahiense Que es de aquí Connie Mosqueira Que dieron el sí En el registro civil Allá en Castellia El 300 Que vos dijiste a vos Que lo pusieron lindo Para lo presentar Sí hubo polémica En redes también Como pasa siempre Porque Pusieron lindo El registro civil Para que se case Alejandro Fantino ¿Y por qué no antes? Claro ¿Por qué no antes? Yo creo que aprovecharon La oportunidad Para ponerlo lindo Y que sea lo que sea Un Fantino Que suele vacacionar En el monte Por ejemplo Justamente Porque su novia De Bahía Posiblemente Cuando era chica Siga siempre para el monte Suele vacacionar en monte Y tiene muchos conocidos También acá De la parándula O de la política Bahiense Que habituan monte Bueno anoche Fantino estaba En uno de los De los bares más conocidos De la ciudad Ah sí No eso no lo vi Estuvo Lo vi y vi a historias Ah pero si lo habías cruzado Una foto con el Ale No no Bueno hablando de esto De los conocidos de Bahía Le hicieron varias preguntas Nosotros vamos a hablar De Bahía Dijo que sí Que se siente muy bien Que no se hubiera imaginado nunca Casarse acá en Bahía Blanca Que es Que le debe algo Dijo a esta tierra Porque se siente Que está agradecido Porque conoció a la mujer De su vida Bien Muy bien Eso es lo que dijo él Bien Aparte ha venido Bastante seguido Sí Y creo que Que la familia De la actual esposa Hasta el día de hoy Es hincha Villa Mitre O sea desde el día de hoy Desde el día de hoy Entonces Hincha Villa Mitre Él como que también Ah sí Se caracterizó un poco Por su simpatía Para el tricolor No van a festejar acá En Bahía Sí tienen un salón O sea se casaron a las 12 Después se fueron para un salón Donde van a estar La familia Los seres queridos Que deben estar ahora Pero Después el domingo Se van para Buenos Aires Y ahí sí van a festejar En una estancia En Villa María Bien Muy bien El único famoso que estuvo Es Mauricio D'Alessandro El abogado El abogado D'Alessandro También tan polémico Que sale en la tele Vino para Serán amigos Serán amigos Para que venga Hasta acá Para el civil Está bien Así que Vino Tenemos bastantes personajes Hoy en Bueno está Baby 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 Le ponía El yankee No acá es de Argentina Está Baby Checomar Aparte Baby Es muy bueno No me llega a escuchar Me mata Baby Baby Checomar Él con su Con su Con su personalidad Fuerte Ah sí Está hoy en el Teatro Don Bosco Las 21 a 30 horas Con su show Una actividad a parecer Y el domingo Emilia Mernes Sí Muestra actividad No sé si estamos En las actividades Que vamos a comentar ahora No yo tengo más actividades Si se quiere culturales Pero bueno El domingo va a estar Creo que también en el Teatro Don Bosco En Emilia Mernes Así que bueno Repasamos un poco también Ya que estamos Las actividades culturales Para este fin de semana Muy bien Va a haber varias Actividades culturales Comenzando por La famosa ya Feria de Emprendedores Que se hace En el Parque Independencia Va a estar Sábado y domingo De 12 a 20 En Parque Ciudad de Independencia Y además También en el Parque Boronat Va a haber Feria de Emprendedores De 12 a 19 Así que para los que quieran Chusmear alguna cosita Siempre hay Siempre hay algo Para comprar Sí Después Más actividades culturales Gratuitas Varias Hay comedias Como por ejemplo Chocolate por la Noticia En la Sociedad de Fomento Santa Margarita El sábado a las 18 Está la inauguración Bienal Que es una Exposición de arte También está Para los que le gusta El coro Para los que le gusta Al tango Hay coro En la Sociedad Italiana De Cabildo Y en el Teatro Municipal Va a haber También Un show de tango El día domingo Las milongas De la plaza No sé Tomá Para los que les guste Pueden ir A mí en lo personal No me gusta No sé a ustedes Yo por ahora paso Pasás Vos Valen Pasás Y además El día Esto me interesa Porque hay morfi El día domingo De 16 a 20 horas En el museo Va a haber una Una venta Y una muestra De comida andaluz Tomá Española Claro Española Va a haber chocolate Va a haber churros Va a haber torta de naranja Va a haber Brazo gitano Me llamaría la atención Quisiera probar Brazo gitano Así que Va a haber De todo un poco Así que Interesante Eso va a ser En el museo De ingeniero Guayte Del puerto Muy bien Va a haber muchas más Actividades Igual Como por ejemplo Que ya Arrancó ayer Pero continúa El día de hoy Está el Bahía TIP Que es Bahía Tecnología Innovación Y Programación Donde Desde el municipio Y desde distintas Instituciones Como la UNS La UTN La UPSO Está también El Juan 23 Y el Polo Tecnológico De Bahía Blanca Además de la Escuela Superior de Comercio Está esta actividad Que dictada por profesores Por especialistas Promueve todo el tema De la tecnología A través de Empresas Tecnológicas Locales Además también Va a haber Stand de Oferta académica Lo que para futuros estudiantes Es muy interesante También se invita Lógicamente A los profesionales Y es en el espacio Tecno En Fish Roy 682 Así que Bueno Va a estar Continuando el día De hoy Ya fue ayer Hoy Sigue De 17 a 21 Y el día Y el día De mañana Sábado De 15 a 20 Así que Para el que se quiera Acercar Más que invitado Y esto no termina acá Porque también Hay deporte Un poquito de deporte Dejame agregar De eso La presencia De Gino Tubaro Es verdad Que es uno De los más reconocidos Que ha comenzado Con esto De la fabricación De De cosas 3D En especiales De prótesis Que ha colaborado Mucho Y bueno Lo podemos ver A la noche En el programa De Vido Casca En los 8 cabrones Varias veces Está de invitado Para hablar De tecnología Y es una presencia Importante Tengo un dato De color Que no le importa A nadie Yo sé Hacer impresiones 3D Mirá Dato de color No sé Para que Como para rellenar ¿No? Como para que Comprate una impresora No Si sabes lo que No soy Gino Tubaro Y además El domingo Es de las 9 Tempranito El domingo Domingo Pero Está La segunda carrera De la familia 21 kilómetros 10 kilómetros Y además Una caminata De 5 kilómetros Además de Carreras infantiles 23 de octubre A las 9 La larga y las llegadas En el arco del parque de mayo Se van a repartir Hasta 1200 remeras De la carrera Después igual Obviamente Se pueden inscribir En www.bahiacorre.com.ar La larga 10 y media Así que Interesante también Para el que le gusta La competencia O para el que le gusta Correr un ratito O para ir a ver también Mientras corren Tomarse unos mates También es Está bueno Medio temprano Pero bueno Sí Así que bueno Esa es toda la actividad Cultural que hay Para este fin de semana Cultural y no tanto Porque puede ser Deportiva También Gastronómica O gastronómica Iba a decir De comilona El brazo de gitano Me gustó El brazo de gitano Podríamos buscar ¿Qué es un brazo de gitano? A ver Búscalo Sí Yo me imagino como Bueno Obviamente algo así Alargado ¿No? Es alargado Forma de brazo Ah Es como un Pionono Es un pionono ¿Dulce o salado? Es dulce Es dulce de chocolate Y es un postre Así que Sí Yo estoy para un brazo de gitano Estoy ¿Con unos mates? Bueno O para después de cenar también No No creo que un andaluz Como un brazo de gitano Con mates Con tortilla Con mates Nosotros por ahí Pero ya ¿Qué toman? ¿Café o té? No sé qué toman No sé Vayamos el domingo Comemos brazo de gitano Y preguntamos ¿Qué toman? Y preguntamos Bueno También para Se anunció en el día de hoy Que justamente será Dentro de unas semanas La primera semana de noviembre Justamente el sábado 5 Y el domingo 6 La vuelta del Bahía Vuela Sí Así que eso es una actividad Más que interesante Que se hacía antes de la pandemia Lógicamente Se dejó de hacer Y ahora vuelve Así que van a ver Vuelos de bautismo Van a ver Bueno Aviones para Para poder subirse Para poder verlos de afuera Avionetas Sí Acrobacias aéreas Y obviamente Lugares para Para comer algo Y un lugar verde Muy lindo Para poder tomar unos mates En el kilómetro 11 y medio De la ruta nacional 35 Así que De 11 a 19 Van a ser las dos jornadas Sí Muy interesante La semana pasada Justo el fin de semana pasado Estaba leyendo Fue el Carue Vuela Ah, fue en Carue Por el 75 aniversario Del aeródromo De allá De aquella localidad Y también Hubo bautismos de vuelo Hubo Lo que hubo fue Que me llamó la atención Hubo vuelos acrobáticos Y vinieron 7 pilotos De los más Experimentados En el mundo ¿Se sugerían a ustedes Hacer esas Esas piruetas? Yo Los bautismos de vuelo No es lo mismo Que los vuelos acrobáticos ¿Qué serían? Los vuelos acrobáticos Son los pilotos Solos Con su copiloto Que se suben A hacer vueltas A hacer show Por ahí No sé Formar Vieron como cuando Con el chorro Forman una palabra Eso sería Acrobático Bautismo de vuelo Es volar Por primera vez Acompañado de alguien Y también En Caribevuela Sé que hubo paracaidismo No sé si En este caso habrá Pero bueno Muy interesante Es una experiencia Volar siempre Siempre está bueno A mí me da un poquito de miedo Debe estar bueno Yo nunca tuve La oportunidad De subirme a un avión Yo nunca Ni siquiera Un vuelo de No Yo de línea Sí De línea De línea Sí El último La pasé mal Porque fue Con un poquito De turbulencia ¿A cataratas? Claro El último fue Fue ese Y la vuelta Justo llovió un montón Me acuerdo Y hubo primero El avión Tiene que pasar Todas las nubes Entre las nubes Y te asustás Una experiencia Sí, una experiencia Pero Esto debe ser otra cosa Porque vos pensás Que es un avión Muy chiquito O sea Muy chiquito Comparado con un avión De línea Es un avión Interesante Amativo Sí Bueno Para seguir con las actividades Y para ir cerrando Ya esta primera parte En el día de hoy En el Club Estudiantes Un peleón Vamos a tener Gerardo Vergara El tifón Vergara va a defender El título De los medianos El título nacional Así que La velada va a arrancar A partir de las 20 Se podían sacar entradas Se puede seguramente Todavía Sacar entradas Así que va a enfrentar A Nicolás Luque Palacios También otro Buen peleador En el Osvaldo Casano Allí en el Club Estudiantes Un peleón Vamos a tener Las entradas cuestan A partir de 2000 Para arriba O 2000 obviamente La general Sí Y para arriba Así que un peleón Me sirve un montón ¿Van a ir ustedes? No Yo no No los veo Al final no Así que La van a transmitir Por bolseo de primera Sí Por Tice Sport Así que la pueden ver Sí Muy interesante para mirar Acá justo estoy leyendo Y siempre es lindo Tener un evento Deportivo De esta magnitud En la ciudad Es un evento Muy importante Estoy justo leyendo La página acá De Tice Sport La pelea estelar Es de Jairo Rahman Con Sebastián Papecci Sí Que esa es Por el título Sudamericano Vacante Medio Pesado Así que también Sí Hoy va a ser una jornada Futbolísticamente Iba a decir No La jornada Boxist Boxísticamente Muy Interesante Atractiva Interesante Sí Bueno Gerardo El Tifón Vergara Llega Con un récord De 16 peleas ganadas Y 9 por nocau Y el cordobés Nicolás Palacios 12 triunfos 1 por nocau 9 derrotas Y un empate Así que Variado Lo de Palacios Así que La boletería Se puede Comprar por Ticketbahía.com O si no En Ángel Brunel Hay la boletería Del mismo Ah ahí mismo En el lugar También Sí Bueno y vos decías La pelea De Rayman Y hay una de las chicas Hay una de las chicas Lucía Pérez Versus Claudia López Que también es por Un título Sudamericano Pero el vacante De peso Welter Perfecto Perfecto Hasta Hasta que hemos llegado Con la información Del primer medio bloque Del primer medio bloque Tenemos un temita hoy Para hablar Que es ¿No? Es bastante Sí Depende por donde lo tomes Sí Vamos a hablar Un tema Puede ser bueno o malo Sí No, no, no No sé si bueno o malo Pero es interesante Es interesante Y también es un tabú ¿No? Pero bueno Ahora hablando bien Con el profesional Con Hugo Vamos a sacarnos Esas dudas que tenemos Sí Vamos a hablar de Salud mental Así que la semana pasada Hablamos de adiciones O de consumos problemáticos Estuvimos hablando Con gente de Remar Que nos dio un panorama Más o menos De la actividad Que ellos hacen Cómo colaboran Y cómo es la situación Actual en la ciudad De Bahía Blanca Hoy vamos a hablar De salud mental Con Hugo Camp Que forma parte Del departamento De salud mental Y adiciones Así que también Nos puede dar Otro panorama De lo que hablamos La semana pasada De un tema Un poco tabú Por ahí Que se habla poco Que debería hablarse más Nosotros lógicamente Lo vamos a orientar Para jóvenes Para adolescentes Para ver Cómo es la situación Actual en la ciudad Así que vamos A un temita A una tanda Volvemos sin media Con la nota De Hugo Camp